Música Bueno, hoy trajimos perros y gatos adultos esterilizados El objetivo principal es buscarles una casa, reubicarlos en un hogar Ya que han sido animales que han sido abandonados en la calle Lo que más hay que resaltar es que estos perros y gatos ya están esterilizados Es un trabajo que hace la Secretaría Sí, con la inauguración del quirófano en la unidad de protección animal Lo que queremos es disminuir la sobrepoblación Disminuir tanto animal abandonado y callejero que vemos en las calles La única manera es esterilizando Por eso le estamos apuntando a que todos los animales que nosotros estemos entregando en adopción Estén ya esterilizados Entonces hoy trajimos 20 hembras y machos de gatos y perros Y ya todos están esterilizados Son muchísimos animales que hemos entregado este año en adopción Van más de 1.300 animales desde enero hasta la fecha entregados en adopción Y lo que tratamos es de, si bien no podemos ir a todos los hogares Porque son muchísimos animales Tratamos de hacer seguimientos de muchas maneras ¡Gracias!